Hola mis amigos de Deja Tu Huella con Yaral, hoy estoy super contenta porque estoy en casa de Reina César Prado y quien mejor que el anfitrión de este bellísimo, bellísimo lugar en el cual se forman mujeres maravillosas no solo bellas por fuera, sino porque también llevan mucho, mucho, mucho espiritualmente y cada día aún más semilla gracias a este hombre, a este hombre emprendedor César Prado, bienvenido a Deja Tu Huella con Yaral Bueno muchas gracias que hoy quiero dejar mi huella con Yaral para que todas ustedes, las que tengan de 17 a 27 años y sueñen con ser reinas puedan inscribirse a Miss Brand Colombia hasta el 31 de marzo, tienen plazo para inscribirse y darte las gracias por venir a este evento que para nosotros es muy importante Bellísimo, pero César Prado también es Miss Team Ahora lo tenemos en Miss Team Colombia de 13 a 18 años, la lucha contra el bullying y la discriminación Miss Petit Colombia, mujeres bajitas menos de 1,70, mayores de 18 años en su lucha contra los estereotipos de belleza Tenemos la escuela de modelaje, Golden Model para todas las mujeres que quieran ser modelos aquí en la Ciudad de Bogotá Y ahora Miss Grand Club Súper, súper incluyente, por eso es un hombre que deja huella Y te invito nuevamente a dejar huella, deja tu huella con Yaral Dejamos la huella Gracias y gracias a todos nuestros amigos de los medios de comunicación Es un apoyo impresionante, de verdad, muy merecido por todo este trabajo, César Muchas gracias Muchas gracias Chau, chau